Acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Forestales acá de la Universidad de Concepción, Manuel Sánchez. Decano, un gusto que nos acompañe acá de manera presencial. ¿Cómo está? El gusto mío. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Lo importante de abordar estas temáticas que, para eso existen estos días, para generar conciencia. Y bajo el lema de este año, producción y consumo sostenible. Así es. El Día Internacional del Bosque se celebra cada 21 de marzo. Y este año se hace un guiño, ¿cierto? A el tema de la sustentabilidad. Pero también entendiendo la importancia de los bosques como un productor de bienes y servicios para la humanidad. Lo que estamos presenciando en estos momentos con el cambio climático, los informes que se han entregado. Y todo esto que quizás años atrás se veía como tan lejano. Lo estamos viviendo ahora. Lo importante de generar estos cambios. Y respecto a esto mismo, al consumo que estamos teniendo nosotros como seres humanos. Y el impacto que estamos generando en nuestro ecosistema. Sí. La verdad es que quienes trabajamos en el sector forestal y estamos asociados a los bosques. Normalmente tenemos una visión de largo plazo. Y todo este proceso, si bien se ha visto con anticipación, nunca nadie se ha imaginado la velocidad a la cual están ocurriendo los cambios. Y ahí la crisis. Ese es el problema. ¿Qué es lo que se espera también respecto a estos cambios que podemos hacer? Que nosotros lo abordamos en diversas oportunidades. Pero siempre hablamos también de que los tiempos de la tierra son distintos a los tiempos de nosotros como especie, como seres humanos. Bueno, de aquí a que podamos revertir algo o que podamos generar cambios para los bosques. Y lo que tenemos también acá en nuestra zona, en nuestra región. ¿Cómo podemos seguir cuidándolos y manteniendo también esto en las mejores condiciones? Bueno, lo que pasa es que cada uno de nosotros puede hacer cambios. Por pequeños y minúsculos que parezcan, pueden ser significativos. Básicamente por los efectos que tenemos cada uno de nosotros. Así, por ejemplo, en el último tiempo se habla de economía circular. Ya no un producto de un solo uso, sino que ver las alternativas de mayor utilización. Y eso ya es un avance. Ahora, lo ideal es disminuir el consumo de esos elementos que no tienen mayor prolongación en el tiempo en el uso. Sino que son de usar y tirar. Entonces, creo que todos podemos hacerlo. Sí, es importante destacar en este Día Mundial de los Bosques. Y en general, también lo que tenemos acá en nuestra región del Bío Bío y como país. Dentro de lo que aportamos y del daño que producimos también. ¿Cómo estamos en ese sentido respecto a la reforestación, a la recuperación de espacios? Y lo que nosotros contaminamos también y que generan un daño de una u otra manera también a los bosques. A ver, en el tema de la conservación de los recursos forestales. Prácticamente se han estado estableciendo mecanismos para disminuir los efectos que tengamos sobre eso. Por ejemplo, todo el tema de certificación de plantaciones forestales. Que suelen ser medias conflictivas y varias cosas. Pero eso significa que se ponen restricciones internacionales para el manejo. Y a su vez propician la protección y la conservación de los ecosistemas naturales. Entonces, en ese sentido se está avanzando rápidamente. El tema es que es a una escala que la gente no lo ve diariamente. Pero nosotros mismos, en nuestra facultad, por ejemplo, tenemos campos de experimentación donde se estudian, por ejemplo, especies que sean menos consumidoras de agua, por ejemplo. Otras que protejan el suelo, otras que favorezcan la biodiversidad, entendido como la producción de especies protectoras del suelo y del ambiente. Cosas de ese estilo. Claro, bueno, y el tema del agua que mañana también se conmemora el Día del Agua. Como que está la festita. Marzo viene cargadito con estas fechas para generar conciencia. Yo creo que todos, o la gran mayoría acá en nuestra zona, ha tenido la oportunidad de pasar, por ejemplo, por el Cerro Caracol. Y algo de lo que podemos sentirnos orgullosos también respecto a lo que tenemos tan cerca de, por ejemplo, la Plaza Independencia. Si queremos salir un poquito de esta ciudad. Los beneficios también respecto de tener estos espacios, las áreas verdes, que a veces suena un poquito cliché respecto a que tenemos que protegerlas. Pero es necesario recalcar la importancia de cuidarlas, las especies nativas. Todo tiene sus pros, sus contras. Cómo generamos también ese mensaje a futuras generaciones. Y quizás estas generaciones ya un poquito no tan nuevas, que les cuesta un poquito entender esta necesidad de proteger estos espacios. Bueno, en unos escritos recientes que me pidieron una especie de, digamos, un texto. Yo exponía la enseñanza que tuve yo de unos profesores cuando entré a la universidad. Y uno de ellos dijo que el hombre, en este caso la humanidad, desde la cuna a la sepultura, siempre estuvo protegido por el bosque. Porque, claro, la cuna de madera y el último traje, ¿cierto? También suele ser de madera. Entonces, siempre hemos estado a eso. Lo que pasa es que hay que entenderlo, que cada vez que nosotros nos tomamos un café, esa agua viene de algún lado. Y el bosque es uno de los ecosistemas que mejor regula el ciclo hidrológico, por ejemplo. Cada vez que, ahora último, se está haciendo hasta tejidos provenientes de los árboles. Las vacunas por el COVID, por ejemplo. Nosotros en Chile tenemos una especie que es elemental en el uso de vacunas, como el quillay, por ejemplo. Ya que ha sido utilizado y se está experimentando. De hecho, nosotros estamos trabajando con ella en la facultad para ver cómo potenciamos su actividad. Entonces, las vacunas, la alimentación, el paisaje, la salud mental, esto del Parque Ecuador, la cantera de Alguindo, nuestra universidad. Sí. Son alternativas de uso de un recurso natural, algo intervenido por la propia sociedad, ¿cierto? Pero que nos permite liberarnos de algunas tensiones del trabajo diario. Y eso hace un efecto muy positivo para todos nosotros. Sí, absolutamente. Y en relación, por ejemplo, al trabajo que tienen en el Bosque Escuela, Ranchillo Alto, si nos puede ir comentando respecto a eso. Tenemos un material que vamos a ir revisando más adelante, pero para entrar en contexto. Respecto al trabajo que están haciendo ahí, con alumnos también, lo que significa tener la oportunidad de estar in situ, trabajando y conociendo la realidad. Bueno, gracias. Para mí es un honor, un orgullo de hablar de ese tema. Nosotros tenemos un predio que Bienes Nacionales licitó y nosotros nos lo adjudicamos hace como 7, 8 años atrás, donde establecimos como plan un campo experimental y educativo. Y tenemos alrededor de 700 hectáreas de bosque nativo con todos los estados de manejo, por decirlo de una manera, o de conservación. Hay desde completamente arrasado por el uso indiscriminado hasta otros lugares donde es prístino, donde prácticamente no han entrado los seres humanos. Y vamos desde los 800 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.000. Entonces tenemos ecosistemas propios que estamos estudiando y estamos analizando. Sí, porque como va variando también respecto a la altura, me imagino que va cambiando... Cambia todo, como la canción. Claro, la flora va cambiando totalmente ahí. Claro, tenemos desde bosques mixtos abajo a bosques puros en la altura con distintas especies. Cambia la especie, cambia la fauna asociada y cambia el relieve, cambia el clima, cambia todo. Además, ahí establecimos justamente este año, inauguramos la primera práctica con un campamento completamente equipado para nuestro estudiante. Fue la primera práctica que logramos hacer con pernoctación. Los estudiantes estuvieron ahí 15 días, los profesores también. Entonces podemos, lo que enseñamos en aula, se plantea en el bosque. Y eso hace que nuestros profesionales sean muy bien formados. Totalmente. Y tenemos un material audiovisual para ir revisando, lo queremos ver. Y ahí seguir comentando también de la importancia de tener este espacio acá, sobre todo para alumnos y alumnas de la Universidad de Concepción. Es un clima mediterráneo de montaña, entonces bastante extremo. Los veranos son bien marcados y calurosos, los inviernos también. Son bastante fríos y tenemos nieve aproximadamente 5 meses. Uno también está desconectado de la ciudad, un poco desconectado de todo. Entonces uno se enfoca netamente a lo que tiene que hacer acá, el trabajo que hay que hacer. Estar aquí 10 días en instalaciones espectaculares, un bosque muy variado, con distintas formas vegetacionales, le permite al estudiante poder desarrollarse bastante mejor. Lograr que los estudiantes inician sus actividades prácticas en condiciones de ecosistemas naturales, nativos, es una alegría enorme. Estar aquí 5-7-7-6-6-6-8-6-6-8-6-6-6-6-8-7-6-6-6-6-6-6-7-7-4-7-7-6-6-6-6-6-6-6-6. Los estudiantes en estación que están en línea 8-7-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-5-6-6-6-6-6-7-6-6-6-7-6-7-7-6-6-6-6. Me emociona un poco porque es un largo anhelo que hemos perseguido en la facultad. Hemos puesto mucho esfuerzo, no solo el decano, sino que también los investigadores, los académicos, todo el personal administrativo. La verdad es que cuando uno lo ve por primera vez queda encantado, pero después cuando empieza a estudiar de fondo es un predio que ha sido arrasado durante mucho tiempo. Estamos en un bosque de coigüe puro, donde podemos observar que a nuestra izquierda prácticamente ausencia de regeneración natural, producto que la cobertura es bastante alta, permite poco paso de la luz al piso. Sin embargo, a mi derecha nos vemos nosotros una gran cantidad de regeneración y pueden observar que no hay árboles que impidan la llegada de la luz al piso. Este predio tiene aproximadamente 560 hectáreas, con distintos tipos de bosque, que tenemos roble, coigüe roble, roble raulí, ñerre y lenga, en las partes altas, ya en las altas cumbres. Bosques puros. Y acá también tenemos ya bosques más abiertos y bastante intervenidos. Nosotros llevamos siete años acá, pero esto fue degradado y alterado por 50 años. Y 50 años en términos de la vegetación nativa como la nuestra son largos ciclos de crecimiento. Entonces, para recuperar esos ecosistemas y estas condiciones hay que hacer un trabajo de largo plazo. Y por eso creo que la visión que tenía el Ministerio de Bienes Nacionales, justamente enfocarlo a las universidades, porque son las únicas entidades que son de largo plazo. La implementación del centro de práctica empezó con la construcción en el año 2020. En enero del 2020 dimos el visto bueno para la construcción. Estamos para recibir no solo a la facultad, sino que a todas las unidades de la Universidad de Concepción que lo requieran. Es fantástico tener la posibilidad de estar aquí con los alumnos 10 días para nosotros. Es un esfuerzo importante y económico también de la universidad y también de los profesores que participamos en los distintos módulos. Uno puede conocer las problemáticas reales de un bosque, sobre todo de un bosque degradado, y bueno, aplicar conceptos que se han ido aprendiendo uno como estudiante. Entiende todo lo que han enseñado los profesores. Estar con los profesores también, hay otro ambiente. No es como ir a la universidad, estar ahí, ver al profesor en la sala y uno se va a la casa. Acá lo vemos todo el día. Ya está la administración instalada y ya puede empezar a recibir ya visitas formales, estudiantes, estudiantes de pregrado, posgrado, profesores, otras universidades y visitas en general. El refugio tiene aproximadamente una capacidad para 30 personas, para 30 estudiantes, y en la sala de profesores para cuatro profesores. ¡Gracias! 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 Yo vivo acá, 24-7, estoy de lunes a domingo, soy la administradora. Hacemos trabajos de planes de manejo, de limpia, mejoramientos de camino, ayudamos a los investigadores en sus proyectos. Creemos que este bosque escuela, como lo llamamos, bosque escuela, ranchillo alto, es un bosque que va a ir anualmente mejorándose. Vamos gradualmente a ir desarrollando más docencia, más investigación, una mejor relación con nuestros vecinos, de tal forma que en el futuro esto sea un centro de referencia nacional. La realidad, cuando uno le pone número a este tema, se encuentra que hay mucho trabajo que hacer justamente en restauración del ecosistema que ha sido degradado por mucho tiempo. Y eso es el desafío, es un hermoso desafío y estamos con mucho entusiasmo. Questa habitación. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, la vuelta a clase nos pilló, entre comillas, más o menos con este tipo de actividades. Nosotros empezamos todo enero a volver ya a prácticas, prácticas como esta que vimos en el video, pero también estuvimos en la península de Gualpén con otro grupo, alrededor de 60 estudiantes, en dos grupos. Otros que hicieron la gira al sur, otra carrera de la conservación, ingeniería y conservación de recursos naturales, que incluso incluye una pasada por Argentina. Y ahora en marzo, empezamos en marzo con dos prácticas más, una en Conguillío, que es en dos grupos, la acaba de terminar el viernes, y otra gira al sur con otro grupo haciendo lo mismo. Entonces, nosotros venimos en la facultad con la presencialidad desde enero. Y nos hemos preparado bastante bien, hemos tenido la colaboración de todo el mundo, de la propia universidad, con las facilidades del caso, y también con nuestro personal. Afortunadamente no hemos tenido grandes problemas, estamos preparados para empezar con la presencialidad completa, ya llegamos, esta es la segunda semana, sin grandes problemas. Los problemas están en despacio en los cursos numerosos. Y a nosotros nos han duplicado incluso justamente por lo que usted planteaba. Hay dos o tres generaciones. De golpe todo. Sí, sí. Entonces, eso genera exigencia máxima, pero nuestros académicos tienen la voluntad, los estudiantes, que es lo más importante, tienen la voluntad de cooperar, y esto ha sido tranquilo hasta ahora. Y están estas instancias que son súper motivantes ahí para la nueva generación, y lo que significa también tener la oportunidad, como veíamos en el video ahí, de estar viviendo en terreno, estar volviendo ya a esta normalidad, de estar con estas actividades presenciales. Así que agradecerle, decano, que nos haya podido acompañar, y dejar ese último mensaje también respecto a este día tan importante. A ver, primero, nosotros acabamos de ver un video donde tenemos un centro experimental enorme, una unidad biológica impresionante desde el punto de vista de los intereses ambiental, productivo también, y del manejo de los recursos forestales. Lo que implica este centro es que la universidad crece. Esto no es de la Facultad de Ciencias Forestales, es la Universidad de Concepción la que tiene ahí. Por lo tanto, queremos abrirlo al resto de la universidad al tema. Entonces, que el Día Internacional de los Bosques no sea de la Facultad de Ciencias Forestales, sino que sea de toda la Universidad de Concepción. Y yo invito, derechamente, a todas las otras facultades que tienen actividades o forman recursos humanos en las áreas de los sistemas naturales, a visitar el centro. Y vean que el lema de hoy, del Día Internacional del Bosque, es posible. ¿Ya? Siempre es posible. Ahí vamos a ver si podemos hacer alguna notita, señor director, porque me interesó bastante. Bueno, quedan invitados a conocerlo. No hay ningún problema. Es un centro abierto. Súper. Agradecerle, decano, que nos haya acompañado. Y esperamos tener nuevamente una conversación para tener novedades tan interesantes como esta. Ok.